qué tal muchísimas gracias por visitar el canal veamos un ejercicio de vibraciones de dinámica de sistemas físicos un sistema que tiene cierta cierto sobre amortiguamiento o sobre amortiguamiento dependiendo de algunos valores aunque el ejercicio completo dice lo siguiente para el sistema mostrado hallar su modelo matemático tomando en cuenta que el momento de inercia de la polia es I su radio R la constante del resorte es K y el coeficiente del amortiguador es B inciso B si la polia tiene un radio 25 centímetros y una masa de 600 gramos la masa que levanta la polia es de 40 kilogramos el coeficiente del amortiguador es de 90 newtons por segundo sobre metro entonces hallar la frecuencia natural de vibración si la constante del resorte es de 135 newtons sobre metro inciso C determina la posición del sistema para todo tiempo si se libera del reposante igual a ser desde la posición natural de equilibrio ok la posición por cierto se mide que una vez que está ya está en equilibrio a partir de ahí establecemos de dónde vamos a medir la posición entonces obviamente nos conviene mantener o indicar que la posición la dirección positiva es hacia abajo y calcular el valor de B para que el sistema tenga un sobre amortiguamiento del 75% y hallar también X de T suponiendo que se libera del reposante igual a 0 desde la posición natural de equilibrio ok lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es establecer a partir de los diagramas de cuerpo libre cómo va a ser el análisis dinámico entonces para el día vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre de la masa y de la polea muy bien entonces en el diagrama de cuerpo libre de la masa tenemos con fuerzas presentes el peso como va hacia abajo la fuerza del abortivador se opone a la tendencia de movimiento y tenemos también la tensión de la cuerda ok y como ecuación de equilibrio vamos a usar la segunda ley del movimiento de newton en la dirección x ok a partir de la segunda ley de movimiento sabemos que la sumatoria de las fuerzas en la dirección x es igual a la más al producto de la masa por la aceleración en la dirección x entonces las fuerzas presentes son el peso que es positivo porque está en la dirección hacia abajo la tensión y la fuerza del amortiguador tienen signos negativos eso debe darme m por x dos puntos muy bien nada más aquí vamos a recordar que la fuerza del amortiguador es proporcional a un coeficiente del amortiguador por la rapidez ok es decir esta fuerza bueno el peso menos la tensión de él en la cuerda menos el coeficiente del amortiguador por la velocidad es igual a m por x dos puntos ok aquí la cuestión es que no tengo forma todavía de evaluar la tensión en la cuerda para ello hay que hacer un diagrama de cuerpo libre y análisis en la polea ahora en la polea que por eso tenemos presentes la tensión que va a marcar hacia abajo pero del otro lado está el resorte se está oponiendo al movimiento de la polea que está en este sentido vamos a tomar este sentido vamos a tomar este sentido como un sentido positivo entonces tenemos un cambio de la posición angular su velocidad angular y su aceleración angular ahora recordemos también también que hay una razón entre lo que sea entre el desplazamiento hacia abajo con desplazamiento angular ahí te lo vamos a marcar entonces vamos a indicar que son cada cosa ok entonces tenemos la tensión de la cuerda la fuerza del resorte que es la fuerza del resorte recordemos que se evalúa como la constante por el desplazamiento lo que se desplaza en este caso va a ser lo que se desplaza la masa que es lo mismo que se desplaza la cuerda y vamos a aplicar entonces como ecuación de movimiento la de el movimiento lo que se tiene en movimiento rotacional es decir la sumatoria de momentos en este caso respecto a el punto de giro es igual a el momento de inercia por la aceleración angular ok vamos a marcar como los momentos en esta dirección como positivos que momentos o que fuerzas nos provocan momentos por un lado es la tensión de la cuerda su radio de palanca es justamente R y como va en esta dirección entonces el momento es positivo el resorte me provoca un momento en este sentido por lo tanto es negativo entonces ahí voy a tener F K por R ok y eso es igual a I por alfa ahora el movimiento rotacional como está enlazado el movimiento rotacional recordemos que lo que se desplaza en X va a ser el producto de desplazamiento angular por el radio es decir si aquí yo derivo entonces tendría omega R si vuelvo a derivar tendría que la afiliación en X es alfa por R de aquí entonces puedo despejar a alfa alfa va a ser igual a X dos puntos sobre R muy bien esto es lo que voy a hacer aquí voy a sustituir entonces aquí nos vamos a tener lo siguiente vamos a tener Tc por R menos la fuerza del resorte que es Kx por R igual a y por alfa que es X dos puntos sobre R ok de aquí entonces podemos deducir o despejar a Tc entonces eso es lo que vamos a hacer despejar a Tc vamos a mover este término hacia el lado derecho o sea que nos va a quedar Tc es igual a vamos a acomodarlo de esta forma y sobre R por X dos puntos más K por R por X esto lo anoto así porque K y R son constantes ok aquí me faltaba esta Tc por R y ahora si despejamos Tc va a ser igual a y sobre R al cuadrado por X dos puntos más K por X y esta ecuación la vamos a llevar a la que teníamos de el diagrama de cuerpo libre de la masa ok ok entonces esta es la ecuación que teníamos y vamos a sustituir la tensión en esta expresión de esta forma nos va a quedar MG menos Y sobre R al cuadrado por X dos puntos menos K por menos K por X menos B por X punto es igual a M por X dos puntos ok lo que yo quiero para el modelo es que me quede términos con X dos puntos con X punto y con X bien entonces voy a mover este término este término y este término al lado derecho entonces ahí tendría M por X dos puntos más Y sobre R al cuadrado por X dos puntos más B por X punto más K por X igual a MG voy a ordenar o mejor dicho que voy a sacar estos dos puedo sacar aquí factor común que es X dos puntos de tal forma que aquí me quedaría M más Y sobre R al cuadrado por X dos puntos más B por X punto más K por X igual a MG y para que me quede entonces ya un modelo de tal forma que este coeficiente sea 1 vamos a dividir todo entre M más Y sobre R al cuadrado ok de esta forma me quedo entonces X dos puntos más aquí voy a tener B sobre M más Y sobre R al cuadrado por X punto más K sobre M más Y sobre R al cuadrado igual a MG sobre M más Y sobre R al cuadrado ok este es el modelo matemático que me estaban pidiendo en el primer inciso ok para el inciso B la polea se puede considerar como un disco homogéneo entonces en tablas podemos buscar que el momento de inercia respecto a ese punto para un disco homogéneo y va a ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado es decir sustituimos con los datos un medio por punto 6 porque son 600 gramos por el radio que son punto 25 metros al cuadrado ok nos va a dar una y de punto 0 1 8 7 5 kilogramos por metro cuadrado ok y vamos a tomar entonces todos los valores que nos daban para la masa que era de 40 kilogramos b de 90 newton segundo sobre metro y k de 135 newton sobre metro ok de esa forma vamos a sustituir entonces en la ecuación que hemos obtenido ok hacemos las sustituciones pertinentes y el final de la ecuación de este modelo ya con valores numéricos nos queda como x dos puntos más 2.233 x punto más 175.3x igual a 9.737 ok esta ecuación podríamos ver de una vez de que caso se trata vamos a compararla con la forma con su ecuación a partir de su ecuación homogénea asociada que es ok vamos a escribir eso ok entonces de su ecuación de homogénea asociada que es esta vamos a compararla con la forma general de las de sistemas eh sistemas con de las vibraciones libres amortiguadas ok aquí ya tenemos entonces la forma general de las de para los modelos con vibraciones libres amortiguadas orden para sistemas de segundo orden si hacemos la comparación entonces tenemos que tomar omega n al cuadrado debe ser igual a 175 punto 3 esto significa que aquí al despejar omega n nos da 13 punto 24 n sobre segundo esta es la frecuencia natural de vibración ok vamos a ver qué tipo de sistema es sub amortiguado sobre amortiguado o críticamente amortiguado para ello vamos a comparar entonces este segundo término con este segundo término es decir 2 g omega n tiene que ser igual a 2.233 donde ya conocemos a omega n entonces al despejar g g va a ser igual a 2.233 sobre 2 por omega n ok hacemos las sustituciones 2.233 por 2 por 13.24 ok nos queda que g va a ser igual a punto 0 8 4 3 3 o sea es un sub amortiguamiento porque es un sub amortiguamiento recuerden que este coeficiente es sub amortiguado cuando vale entre 0 y 1 críticamente amortiguado cuando g es igual a 1 y sobre amortiguado cuando g es mayor que 1 entonces aquí es sub amortiguado muy bien una vez que hemos identificado que tipo de caso tenemos vamos a hacer uso de las de la expresión para un sistema sou amortiguado ok esta sería la respuesta pero hay que tomar en cuenta algo muy importante nuestra ecuación es x2 puntos más 2 punto 2 3 3 x punto más 175 punto 3 x igual a 9 punto 7 3 7 o sea esta solución es para la ecuación homogénea nuestra ecuación es no homogénea pero podemos hacer un cambio de variable o mejor dicho un cambio de coordenadas de la siguiente forma vamos a proponer que x es igual a z más ok en el numerador voy a colocar 9.7737 y en el denominador 175.3 de esta forma o sea este número de aquí tiene que ser el término del lado derecho de la ecuación y este número de aquí abajo tiene que ser el coeficiente de la x sola ok que pasa si derivamos sucesivamente z punto o mejor dicho x punto es igual a z punto y x dos puntos es igual a z dos puntos bien vamos a hacer las sustituciones ok entonces al sustituir vamos a tener entonces aquí me falta determinar este producto entonces que pasa cuando 175.3 multiplica a ambos lados ok entonces tengo z dos puntos más 2.233z punto más aquí me queda 175.3z aquí este factor al multiplicar a este de aquí se simplifica el 175.3 y me queda y me queda 9.737 igual a 9.737 entonces aquí se simplifican ambos estos estos términos o por hecho se van a cancelar y me va a quedar entonces ya una ecuación homogénea que es z dos puntos más 2.233z punto más 175.3z igual a cero muy bien entonces para poder aplicar la ecuación de la solución de la respuesta subamortiguada voy a evaluar algunos números que van a aparecer o algunos factores por ejemplo este que es g por omega n entonces es el producto de punto 08 433 por omega n que es 13.24 ok eso me da 1.11 1.166 ok luego omega d omega d que es igual a omega n por la raíz cuadrada de 1 menos g cuadrada ok tengo aquí 13.24 por la raíz cuadrada de 1 menos punto c84 3 3 elevado al cuadrado que omega d entonces nos va a dar vamos a dejarlo con cuatro decionales 13.1928 y las condiciones iniciales eso nos lo dice al principio o en el enunciado nos dicen que para la parte de la posición natural de equilibrio o sea en x0 es igual a 0 y que x punto es igual a 0 porque parte del reposo ok esto lo tengo que poner en términos de z o sea z0 va a ser igual a sería el valor de x más o en este caso menos ok vamos a ponerlo primero todo completo mejor ok x recuerden que x es igual a z más 9.7 3 7 sobre 11 perdón sobre 175.3 es decir z es igual a x menos 9.7 3 7 sobre 175.3 si x es igual a 0 y tengo en cuenta esto entonces z de 0 va a ser igual a menos 0.0 5 5 ok 5 y z punto de 0 es igual a 0 con eso entonces ya puedo hacer las sustituciones vamos a tener lo siguiente ok z de t nos va a quedar como e a la menos 1.11 6 6 por t aquí voy a abrir un par de corchetes la llame menos 0.055 5 por coseno de 13.1928 por t menos 0.004 4701 por el seno de 13.1928 por t bien y lo expresamos en términos de z o sea aplicamos que x es igual a z más 9.737 sobre 175.3 y entonces ya vamos a tener en términos de x la respuesta que va a ser ok x entonces es igual a z más 0.0555 ok vamos a escribir ya entonces todo completo x de t es igual a 0.0555 más e a la menos 1.1166 por t por menos 0.0555 coseno de 13.1928 por t menos 0.004 701 por el seno de 13.1928 por t ok esta es la respuesta del inciso c ok para el inciso d lo que queremos es un sobreamortiguamiento del 75% es decir que g valga 1.75 aquí necesitamos igualar el coeficiente de x punto de las ecuaciones del modelo matemático contra la forma estándar es decir en el modelo matemático el coeficiente de x punto nos quedaba como b sobre m más i sobre r al cuadrado y eso era igual a 2 g omega n ok con los datos entonces mi única incógnita va a ser b es decir va a tener b sobre m más i sobre r al cuadrado aproximadamente da 40.3 ustedes verifiquen mientras que del lado derecho tengo 2 por ki que es 1.75 por omega n que es 13.24 la frecuencia natural es completamente independiente de b ok de aquí entonces vamos a tener un valor para b de aproximadamente 1867 punto 502 newton segundo sobre metro ok con eso entonces vamos a tener otra vez una respuesta de vamos a tener entonces una respuesta sobreamortiguada y ahora escribo cuál es la forma de la respuesta para la ecuación homogénea ok para el caso sobreamortiguado la solución es un poquito larga pero bueno la cuestión es simplemente evaluar primero algunos productos como por ejemplo g por omega n la raíz cuadrada de g sobre cuadrada menos i ok pero ok recordamos que entonces nuestra ecuación pues sigue quedando también como no homogénea entonces vamos a tener que hacer algo parecido a lo de hace rato ok entonces nuestra ecuación que va a tener es la estructura si tomen en cuenta que omega n vale es 13.24 y g vale 1.75 sería nos quedé como x dos puntos más 46.34 x punto más 175 punto 3 x igual a 9 punto 737 entonces hay que volver a hacer el mismo cambio de variable de hace rato entonces nuevamente esa parte ya no la voy a repetir al hacer ese cambio de variable entonces nuestra ecuación esto en principio está igualado a 0 ok porque lo que es que me quede algo como esta estructura entonces aquí nos quedaría z dos puntos más 46.34 z punto más 175.3 z igual a 0 y evaluamos entonces algunos el producto g por omega n ok que es 1.75 por 13.24 esto nos da 23.17 luego otro que aparece aquí va a ser omega n por la raíz cuadrada de g al cuadrado menos 1 ok 13.24 por x sustituyo 1.75 al cuadrado menos 1 esto nos da 19.01 y luego otro que vamos a a tener que meter es el de el puro producto o mejor dicho el puro resultado de la raíz de g al cuadrado menos 1 aproximadamente nos da 1.4361 ok voy a evaluar los valores de a y de b ok entonces mostrando como se hacen las sustituciones vamos a obtener para a el valor de 0.00 6065 5 para b vamos a tener menos 0.061565 ok de esta manera ok simplemente voy a indicar a expresar a la respuesta z de t entonces va a ser a por e a la menos aquí voy a tener 23.17 más 19.01 por t más b por e a la menos 23.17 menos 19.01 por t entonces z de t ok vamos a tener aquí a por e a la menos 42.18 t más b por e a la menos 4.16 t ok y ahora si tomando en cuenta que z bueno en el cambio de variable x e igual a z más 0.0555 ok entonces ahora si voy a escribir ya la respuesta completa con todo y los valores de a entonces la respuesta del caso con ese grado de sobreamortiguamiento va a quedarme como punto 0 0 6 0 6 5 por e a la menos 42.18 t menos 0.06 0.06 5 6 5 por e a la menos 4.16 t más 0.0 5 5 5 ok recuerden que esto está en metros bien muchas gracias por su atención sigan al pendiente de más videos respecto a estos temas 2 2 1 2 2 4 1 3 2 3 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 7 8